Águila 2, en posición. Águila 1. ¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya! Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? Déjalo marchar a ellos, te lo pido. ¡No, niños! ¡Cállese! ¡Entramos! El niño de esta mañana es el posible donante. El niño de esta mañana es el posible donante. El niño de esta mañana es el posible donante. ¡Dispara! ¿Qué coño haces? ¿Qué pasa? Es que esto es una emergencia. ¡Por favor! El niño de esta mañana es el posible. ¡Inc